¡Suscríbete al canal! Bueno, ¿te vio el segmento? ¿Lo vio el segmento? Sí, lo he visto. Ah, bueno. ¿Qué va a estar nervioso? No, no sé, no sé. Tranquilo, vamos a charlar acá como lo hacemos todos los días. Cualquier cosa preguntále a la gente que nos ve si no entendés de qué va. Mirá cómo estás que espiando, te vi. No, no, es que me senté desde antes que arrancás el blog. Sí, sí, sí. Sí, sí, lo que hacía Julia ahora lo hace también. Y me encanta el tema. No, yo lo hacía de aquel lado. Sí, vos también lo hacías de aquel lado. Sí, me encanta el tema. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de un fenómeno que ocurrió ayer, que teníamos la fecha Capicúa. Ah, que charlábamos al comienzo. Que dijimos, sí, al comienzo. Teníamos esta fecha Capicúa, bueno, que despertó mucho interés en el internet. Mirá, esa era la imagen que habían hecho. Fue este domingo 2 de febrero, 2 del 2 del 2020, lo que se conoce como fecha Capicúa. Y según la definición de la Real Academia Española, la palabra viene de la expresión catalana Capicúa, que significa cabeza y cola. Y quiere decir número que es igual leído de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Y también se los conoce como palíndromos en el caso de las palabras. La última vez que ocurrió algo similar fue hace 8 años, el 21 de febrero de 2012. O el 21 del 2 del 2012. Y en las redes muchos usuarios y numerólogos amateurs aprovecharon la oportunidad para hablar de estas cualidades místicas de esta fecha, como la de conceder suerte, una creencia desde que hace mucho tiempo se aplica a los números Capicúa. Y por su rareza en varias culturas, entre ellas la nuestra, Argentina se consideraba un buen augurio cuando uno le toca una de estas secuencias en un boleto de colectivo, en un billete o en cualquier tipo de comprobante con un número de serie que sea Capicúa, es éxito. Sí, se guarda como amuleto de suerte. Sí, se guarda en el cuaderno apretadita. Uy, tiempo que todos creo que hemos guardado algunos besos. Bueno, no habrá que esperar mucho para cruzarse otra fecha Capicúa, porque va a ser el 12 de febrero del año próximo, 12 de 2021. Yo había escuchado que faltaban como mil años. No es del 21-21. No, Mercedes me dijo que esta mañana faltan como mil años para que vuelva. No era 21-21, el 12 de febrero del 21-21. Claro, porque tenés en espejo, lo tenés invertido. Claro. 12 del 2 del 2021. Y según un usuario de Twitter quedan 55 días Capicúas en todo el milenio. Y el último va a ser el 20. Ah, en días quedan un montón. Pero en todo el milenio, Mercedes. Claro, mil años. Tranquila. No la semana. No la semana. Se te hizo largo enero. Se te hizo largo enero. Sí. El último va a ser el 29 de diciembre de 21-92. Qué raro que suena decirlo así. 2.192. 2.192. Ah, claro. Capaz que no estemos, ¿no? Sí, yo creería que no. Dentro de 192 años. Y de hecho... De hecho, dice el usuario, dice, espero que guarden algo de Vital Toné para festejar ese día. Qué optimista. Ya que cae entre fiestas. Claro. ¿Seguirán festejando el año nuevo? Qué optimista, claro. Tantas preguntas. Tantas preguntas. 2.192. No sé. El 21-92. ¿Les pasó algo a ustedes ayer con ese día? Yo recibí un par de mensajes y me gustan estas cuestiones, pero la verdad es que me pasó bien inadvertido. Sí, sí, sí. Si no veía en las redes ni me enterabas que no me había dado cuenta que era ese... ¿El día Capicuá? Sí. Sí, pero normal, digamos, nada. ¿A vos sí te pasó algo? A la hora le gustan. Tuve un buen día. Ah. Sí, yo la... Que no es poco. Lo asocio. No es poco, tener un buen día hoy. Claro, tal cual. No, yo lo asocio con eso. Tuve un buen día por ahí y hay veces que pasa... Sí, yo no lo asocio. Vamos a hablar de la superstición que tenemos los argentinos. Por ahí pasa con el tema de la luna, que te dicen, oh, la luna está mal y vos te pones a recapitular cómo estuvo tu día y sí, tenés por ahí días que estás odiado y la luna está fatal. No, lo mío no es superstición. A mí la luna llena me golpea fuerte y no es ninguna superstición. No, ya sé, pero entra en ese rubro, a ver, digamos. Ah, muy bien, bueno. Así que no me haga lapicito al aire. Ahora, es que yo nunca me puse a ver la luna cuando me estaba mal, digamos. ¿Qué? Claro, una noche o una tarde fea, nunca me fijé a ver cómo estaba la luna para ver si tenía que ver con eso. No, pero a mí, por ejemplo, en mi caso no es que me significa un día feo, pero sí me sensibiliza, sé, como rara. Igual las mujeres, es como cuestión de género, me parece. Las mujeres estamos como más atentas a esas cosas. Los varones no tanto. Bueno, en el momento del mes, que la luna, que me pasó esto. Porque viste que te determina también el embarazo, la cosecha, la siembra. La pesca. La pesca, sí, la marea. La marea. Y bueno, a mí me da la impresión de que sí tiene una influencia sobre nosotros. Yo particularmente lo siento y con otras amigas hablo de este tema. Y bueno, con las chicas sí, sí, se charla eso. Tengo una amiga también que tiene un hijito de Libra. Bueno, posiblemente sea la sensibilidad de la mujer también, ¿no? Bueno, pero ella ve que es su hijito también. En luna llena se pone como sensible. Bueno, presten atención. Hay niños que cuando hay luna llena reaccionan y se ponen un tanto intensos. Y algunos aullan, y hay que tener ojo, ¿eh? Cuando empiezan a usar de chiquito, señora. Si empiezan a usar de chiquito, tengan en cuenta que se puede complicar lo que se llama grande. Ay, buenísimo. Bueno, bueno, hay que advertirles todas. Tenemos un avisón en casa. ¿Somos de los números pares o los impares? Impares. ¿Impares? Bien. Sí, a mí también impares. Sí, el 7 para mí es lo mejor. Ahí va. El 11, el 3. Para mí el 5. Sí, el 3, el 19. Ay, me encanta. El 3 me encanta también. También, el número 1. Es equilibrio el 3. Ahora, ¿viste? Los pares es como que... ¿Qué? Y no le dan mucha bolilla a los pares. Los impares son los que más repercusión tienen. Sí. Igual hay mucha gente que tiene números pares favoritos. Por eso pregunta, ¿pero acá coincidimos todos? Coincidimos todos. Somos los elegidos para estar en esta mesa. Por eso, claro. No tengo ninguna duda. ¿Y eso nos ha puesto número par? Acá. Sí, número par. Sí, pero... Pero bueno. Sí, sí. No, hay una presencia paranormal, no la contás. Ah, cierto. La nena que está acá en la punta no la contás. Ahí está. Está el lado tuyo. No digas nada, no digas nada. ¿Vos te crees que Mariano viene solo? No, no. 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 Es cierto. No, pero todavía no vamos con ese segmento, así que... Pero ya me están jodiendo. Bueno, pero ya viene con toda esa gente acá. Sí, sí. La trae al estudio toda esa gente. Ustedes no la ven, pero yo la siento porque, bueno... Ah. Después de tanto tiempo, bueno, uno empieza... Se desarrollan determinadas cosas que, bueno... ¿Y qué otras cuestiones hacemos de superstición? ¿Pasamos por abajo de una escalera? Sí. Sí. No, yo no. No, yo tampoco. ¿En serio? No. En ninguna situación. No, me bajo la calle. Ahora, dos días atrás, venía caminando en el centro y veo una escalera puesta. Y presto atención, adelante me iba a venir como una familia porque eran seis. ¿Y todos la esquivaron? No, todos no. Pero varios se fueron a la calle porque estaba bien sobre, digamos, ocupaba toda la vereda. Y otro se paró, miró y yo creo que yo me imaginé todas estas cosas, ¿no? Se lo planteó. Se lo planteó. Y, bueno, bajó la cabeza y se metió. Bueno, yo también... Que sea lo que Dios quiera. Tenía ganas de hacerle así. Tenía ganas de hacerle así. Famos, flacos, pero después dije, no, pero todavía... Pero yo también me lo planteo y más de una vez dije, voy a pasar así de... Claniente nomás. Sí, yo también. Yo veo lo mismo, pero deciste, pero no, por las duenas. No, no, yo paso a veces, sí. Ese, bueno, sí, más sí, que sea lo que tenga que ser. Y pasa a propósito como un desafío. A propósito como que se dice, viste, voy a pasar. Pero, Rito, vos venís caminando y ya la ves, ponés, si está a mitad de cuadra, desde la esquina la venís viendo. Por supuesto, tenés tiempo de ir pensando. Voy a pasar. No, mejor no. Che, pero la que es buena y que nadie se da cuenta, es pasar haciendo los norcues para abajo. ¿Por la escalera? Sí. Ah, no la tenía esa. Contraresas el impacto negativo, ¿me entendés? Entonces, si los guarnitos hicieron, va, va, va. Le chuceas la energía a la escalera. Exactamente. Ahí va. Exactamente. ¿Sabías eso? No, no la tenía. No, no la tenía. No, no la tenía. Muy buena esa. Rige para el gato negro. Rige para todo lo que traiga mala suerte. ¿Qué lo trae? ¿El gato negro? Yo tuve dos gatos negros, son lo más. Pero no se te cruzaron nunca. Ah, mire. Lo teníamos ahí, pero nunca. El salero. El salero no se da en mano. El salero no se da en mano. Y el otro lo levanta de la mesa. Es mejor lo que otro. El espejo no se puede romper. Hay muchas cuestiones. Son siete años de mala suerte. Sí, siete años de mala suerte. Se te cae la copa de vino o de agua en la mesa. Tampoco se puede. No, si se cae la de agua hay que mojar los deditos y bendecir. Ajá. Si se cae la de vino, pon el mantel al lavarropa porque te deja la mancha. Y el que tiró la copa que traiga una botella nueva. Mínimo. Mínimo. Hay que mirarlo mal. Para que sienta el impacto. Dije, bueno, está bien, la próxima traigo una botella. Ah, tenés todos los truquitos vos para... Me voy acordando a medida que sale el tema. ¿El martes 13? Martes 13. Otra cuestión de superstición. Sí, porque el viernes 13 ya es más. ¿Pero te tomarías un barco? Y no sé. No, creo que no. ¿Te casarías? Yo no pasa nada, ¿por qué? Pero no creo que me vayas a casar ni ningún otro día. No, qué necesidad. El viernes 14, el lunes 12. Los vuelos son mucho más baratos un martes 13. Y claro, si se cae... Los viajes en barco también son más baratos. Porque hay mucha gente, claro. Bueno, los hoteles no tienen la habitación 13. Ah, tenés razón. Sí, sí, sí. ¿Vas a mediar 12 a la 14? Habría que ver si algún día pasó algo un martes 13. Sí. Con un barco, con un avión. Con un casamiento, con la gente que se casó un martes 13. Si está la de la superstición instalada, calculo que algo ha pasado un martes 13. Puede ser. Habría que chequear la información. Sí, porque el viernes 13 ya tiene que ver con la película. ¿Y con Estados Unidos? También. Claro, es más norteamericano. Es bien norteamericano. Sí, sí, la nuestra es el martes 13. Sí, no te casas ni te embarcas. Me parece hasta que suena más malleta martes 13 que viernes. Que un viernes, ¿no? Sí, parece más malleta. Feo. El martes tiene un... El viernes tiene un poder más lindo, me parece que... Sí, el martes es complicado. Ya 12, 13 o 14, el martes es difícil. Porque está como la semana recién poniéndose en marcha. A mí es el día que más me cuesta el martes. El martes. Sí, más que el lunes. ¿Más que el lunes? No, a mí el lunes. Sí, mañana me van a ver. Sí, a mí el lunes ya les expliqué que me cuesta. Yo les expliqué eso, Mercedes. Se los expliqué y se los pudo más adelante. Pero la gente no le dijiste nada. Y lo pudo... No, la gente lo vio al aire. No, también a la gente lo expliqué. Lo percibe al aire la gente. Fue pasar cualquier cosa en mí los lunes que me tienen que... Perdón, como cortarme con un vidrio. Con un vidrio. Se acaba de cortar el dedo, Mercedes. Claro, por tocar cosas que no corresponden. Hay que... Claro. Vamos a ver cuánto coagulas. Bueno, está bueno. Uno sabe si sos diabético, ¿no? Porque sí. No, te cuento. Yo he tenido gatos negros y mucha gente me ha preguntado... Ay, pero tenés un gato negro. Y gente super... Por lo general esas tías grandes que vienen... Sí. Nene, tenés un gato negro. Sí. No pasa nada. No, no pasa nada. El animalito es un amor. Seguro. Y tuve dos. Uno y se murió uno y te volví a tener otro y negro. Y así, porque no fue porque los fui a elegir yo, sino que vinieron a mi casa. Eligieron mi casa y se quedaban. Así que no pasa nada con el gato negro. Por lo menos desde mi punto de vista. Otra superstición que está relacionada. Si el gato viene solo a tu casa, viene a destrabar algo. No lo eches. ¿Vine a destrabar una puerta? ¿En serio? No. Los dos negros míos vinieron solos. Cuando el gato llega solo, hay que darle la bienvenida porque viene a destrabar algo, dice la superstición. Encima, sí, negro es el elegido. El elegido. O el rey. El rey. El rey. El rey. El rey. El rey, claro. Preocúpese, entonces. Claro. Me voy a ponerse en contacto y me digo, che, ¿qué me está pasando? ¿No? Porque... ¿Y Bonino que le cayeron dos? No. Digo, ¿no? Yo era chico, Mario. No, claro. Claro, eso era para la otra generación. Pero mire qué bien que le fue después de los dos gatos negros. Mira, mira. Con razón, a mí nunca me fue bien. Yo nunca, nunca vine un gato, ni un gato a mi casa. Ni un gato. Ninguno de los dos, ¿eh? No piense mal. Nunca vine un toga a mi casa. Entonces, imagínate. ¿Qué? Bueno, si llega a aparecer con los brazos abiertos. Les cuento, les cuento, les saco fotos. Bueno. Sí, nadie va. No. Nadie va, nunca va a pasar. Por eso estoy así. Por eso me ha ido así en la vida. Estamos a regalar a un mate. Sí, muy bien. Ay, Gutiérrez, das pena. ¿Vio? 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 Así como usted me ve la gente, con pena. ¿Qué va a hacer? Pero los perros sí, perros sí. Ah, bueno. Los rope siempre. Sí, pero viste que los perros no están ligados a la mala suerte, ¿no? Ni a la buena, ni a la mala, nada. No, a la amistad. A la amistad. Sí, a la fidelidad, ¿no? A la fidelidad. A la compañerismo y todo eso. Sí. Bueno, así que, habiendo tenido un balance positivo de este 2 de febrero de 2020, vamos a cambiar de tema. Bueno. ¿Cómo no? A ver. Y vamos a hablar de un estudio que propone que volver a ver películas y series que ya conocemos es bueno para la mente y para la salud mental. Bueno, dígame la universidad, que es la parte que más me gusta. ¿Quién hizo el estudio? Bueno, ya te cuento. A ver. No seas tan ansioso. A ver. Bueno, nosotros vamos a repasar escenas de películas emblemáticas. Mientras te voy a contar que muchas veces sucede que pasan años y vemos continuamente las mismas películas y series de televisión animadas o de ficción. Y el hecho de que estén bien realizadas, sean tan populares, divertidas, icónicas, premiadas, bueno, hace que se convierten en un clásico que, aunque pasen los años, siempre es bueno volver a disfrutar, o siempre nos encanta volver a disfrutar. Bueno, todo eso que solemos hacer... ¡Ay, qué buena película! Hermosísima, el Gran Hotel Budapest. ¡Qué hermosa! Hermosa. Todo eso que solemos hacer sin saberlo tiene otro efecto positivo. Ver recurrente estas repeticiones, independientemente de cuál sea, contribuye a tratar la demencia, ya que las personas que padecen no necesariamente podrán recordar los detalles específicos de esa película, serie, pero sí cómo se sintieron emocionalmente la última vez que la vieron. Y este análisis fue llevado a cabo por el investigador experto en psiquiatría Alstein Burns, director clínico para la demencia y la salud mental del Servicio de Salud del Reino Unido. Bueno, donde concluía en esto, en volver a reflotar esa emoción del momento donde vio la película. No para recordar en sí la escena, los colores, sino a nivel emocional. Porque depende, claro, depende cómo estés vos, podés interpretar y vivir una película. Es como cuando lees un libro de nuevo. Exacto. Bueno, la demencia acá dice es la disminución o el debilitamiento de las facultades mentales. Se caracteriza por alteraciones en la razón y trastornos en la conducta. Pérdida de memoria y algunas dificultades para pensar o razonar depende del grado. El médico dice, cantar canciones que en algún momento fueron sus favoritas también tiene efecto similar, ya que ayuda al cerebro a desencadenar recuerdos emocionales y así mantenerlo activo. Y el doctor argentino Horacio Armurri, que es médico neurólogo, también avaló esto y dijo que el tratamiento se efectúa también a partir de diversas etapas previas, donde se analiza el nivel cognitivo que tiene el paciente. Y con esta evaluación se organiza un plan de ejercicios para reforzar las áreas afectadas. Y también proponen esto de las películas, de las canciones, pero también agrega el médico argentino de viajar. Porque dice, por otro lado, los viajes también estimulan diferentes áreas del cerebro que contribuyen a incorporar cosas nuevas y a reorganizar los circuitos de la memoria. Reunir a la familia para recordar anécdotas divertidas, mirar álbumes viejos de fotos, visualizar videos con vivencias de cuando éramos chicos, son actividades que la investigación The Burns recomienda. Es aconsejable hacer sentir incluidas a las personas con demencia. Esto ayuda a que puedan mantener su autoestima, confianza y las interacciones sociales con los demás, concluye el informe que publicaban. Y bueno, ahí estamos viendo escenas históricas de películas que algunas las hemos visto solos, en familia, con hermanos, con primos, con amigos. Y está bueno volver a... ¿Sabes cuando una película te gusta o te moviliza así? ¿Qué es tan lindo? ¿Viste que hay ciertas películas que no te cansás de verlas? Bueno, y a mí... Aunque sepas todo el argumento. Para agregar, acá me pasó ayer justamente esto. Terminaba de almorzar y veo que empezaba Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. Ah, a vos te gustaba eso. La parte 1. Ay, qué hermosa. Ay, la vida es bella, qué hermosa. Y empezó la parte 1 y me enganché. Y después veo que seguía detrás de esa la parte 2. ¡Fores! ¡Ay, Fores! ¿Cuántas veces la vimos? ¿Y te viste 4 horas de película? Sí, me vi 4 horas de película, pero fue genial. Y me quedé justamente pensando en eso. En un momento tuve como una abstracción y dije, ¿qué pensaba yo en el 2011 de la vida? Y ahora las vuelvo a ver en el 2020, casi 9 años después, casi 10 años después. Y fue genial recordar esas películas. Pero más allá de la historia... Sí, 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 más allá de la historia. Esta película también la vi un montón de veces. Esa es americana. Qué triste que es, porque tiene un trasfondo tristísimo en realidad. Sí pasa, ¿no? Uno a veces se encuentra con esa película y no podés irte. ¡Ay, cómo me gusta la novicia rebelde! La novicia rebelde. Me encanta y Mary Poppins también. La vi 50 veces. Bueno, Titanic también era una de esas que te pasa que cuando estás viendo la tele te quedás... ¿Recordás esta? Sí. También ganadores del Oscar. Bueno, ahí hay un montón de... ¡Oh, qué peliculones! Hay un montón de clásicos de todas las épocas ahí. Ese es un top de las mejores películas. ¡Ay, nos enganchamos con todas las películas! ¿Y ustedes qué experiencia tienen? ¿Qué películas volverían a ver? ¿Cuáles son esas especiales que les traen recuerdos? Yo no veo películas dos veces. ¿No? Ah, pero vos sos más contrario al... No veo las películas dos veces. Pero porque... No sé, será porque tengo buena memoria, me las acuerdo y no me... La única película que la fui a ver tres veces y voy a ser honesto porque la primera vez no la entendí, fue The Wall. Ajá. La primera vez me presté atención a otras cosas, no la entendí, la fui a ver tres veces. Nada más. Pero en el resto de las películas, normalmente en la tele, cuando las voy haciendo zapping y ya las vi, ya las vi, busco otra cosa. Las pasás, no. Te aburro volver a verla. Sí, sí. ¿No te quedás mirando una escenita? Sí, eso sí. Ah, bueno. Eso sí. Bueno, ahí va él, es parte de volverla a recordar, ¿no? Claro, miren, ahí está el padrino. Las vi hace poco y me gustó volver a verlas. El padrino me encanta, pero no me genera algo emocional. La película que me emociona y que es industria hollywoodense y que no tiene nada de particular es Hombres en Llamas. Ah, bueno. Sí, cuando Dakota Fanning lo abraza en ese puente. Y ahí es cuando te sonar una palabra. Bueno, todos tienen esa escena. Sí, sí. Ay, qué fuerte que es. Me encanta verla. Bueno, y la que veíamos recién ahí, La Vida es bella. Sí. Ah, bueno, película. Esa es bellísima. Bueno, esa no la veo. Esa me hace llorar cada vez que la veo. Porque me pone muy triste. Sí, me pone muy triste. Me sensibiliza tanto que no la veo de nuevo. Y si no, como te dije ahí, La Novisa Rebelde y Mary Poppins, creo que las vi 50 veces cada una y me encantan. Son esas películas más infantiles, pero divinas. La nueva Mary Poppins también es increíble. No sé si la pudiste ver. Sí, esa la vi. Que estuvo nominada al Oscar el año pasado, de hecho. Increíble. Me encantó. Ay, ya que estamos en el quinto, llegamos al primero. A ver, ¿qué son las más vistas? Ah, Lorenz de Arabia. De todos los tiempos. Ajá. Buenísimo. Ahora tengo que ir al cine a ver Mujercitas. ¿Ya está? Sí, ya a mí. El cine de una película. El jueves pasado ya. Otro peliculón. Y ahora en la uno. Y es un clásico de todos los tiempos. La número uno. Sí, claro. ¡Ay! Casa Blanca se corta. Casa Blanca. Casa Blanca se corta. Ah, qué buena película también. Cuéntenme, ¿qué película favorita volverían a ver? Además de Mariano, que dice que no. Que no ve dos veces. Se nombré varias yo en un ratito. Pero sí, bueno, de La Vida es Bella y Mary Poppins en La Novisa. Tres elegí. ¿Y alguna que tengas en plan para volver a ver? O si se ofreciera la oportunidad, que no fuera de esas. Ah, y sigo con Mujercitas, pero la vieja. La versión vieja. ¿Vos, Marino? Y ahora tengo en plan volver a ver La Isla Siniestra y La Playa. Qué lindo La Isla Siniestra. Sí, pero lo tengo en plan. Ahora en vacaciones lo van a hacer. Sí. Anoche tenía sueño. Lo quise hacer el sábado también y no. Estás con Maratón de Leo DiCaprio. Lo que pasa es que hacía mucho calor como para andar por ahí. Claro, Maratón de Leo DiCaprio. De Leo DiCaprio. Sí, pero me dieron muchas ganas de ver esas dos. Lo intenté el sábado, lo intenté el domingo, pero ya lo voy a hacer. Porque tengo muchas ganas de volver a verlas. Sí. No me generaron una emoción positiva, pero me dan ganas porque son películas que están buenas. Hay otras que me gusta ver porque me acuerdo de cosas. Nemo, por ejemplo. La fui a ver en Tucumán con mis primos pequeñitos de Tucumán, mis tíos. Y nos re divertimos. Los chicos se reían de una cosa, nosotros nos reíamos de otra. Y cada vez que le engancho, aunque esté pesada, me siento. Sí, y me quedo a verlo un ratito. Lo mismo que la naranja mecánica. Cuando la encuentro, me engancho porque me gusta. O sea, como el arte, los colores, la música de la película. No me importa en qué parte de la película esté, pero me engancho siempre. Me pasa así con algunas. Sí, a mí también. Con algunas. Son súper lindas. Y con otras que son muy tristes, como La vida es bella o En el nombre del padre. Con Danny Day-Louis la veo y digo, ay, no, 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 saquen, saquen esto porque me ponen triste. Claro, no, no, no me quedo. Yo volvería, si tengo que elegir, capaz que Apocalipsis Now sería una película. Muy buena película. Muy buena película. Sí, sí, sí. Volverías a verla. Buena elección. ¿Y Lano? Yo creo que volvería a ver las horas, que hace mucho que no la veo y el otro día... Ah, quiero que la nombraste y dije que la quiero ver de nuevo. Vi la cajita del DVD que lo tengo ahí en la biblioteca y dije, esto sería oportunidad para volver a vernos. No sé. Tendría que ver igual, si no te presto mi DVD. Ay, sí, por favor, dale. Soy un buen compañero y te presto mi DVD. Que no hagas copia, porque vas a hacer copia. No, jamás, jamás, jamás. Bueno, así cerremos esta mesa. Sí, no, no. ¿Te gustó? Me encantó, tenemos otro tema. ¿Viste qué lindo que es? ¿Viste qué lindo que uno lo pasa acá? Son dos por persona. La verdad. Todos los días, eh, así que... Sí, sí, sí. Oh, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, cerremos eso, que júntense a compartir y a recordar cosas, anécdotas, películas, series, canciones, que está bueno, que aparte hace bien a la cabeza. Oh, muy lindo, Lalo. Gracias. A Ruli, Ruli, ¿cuál es la película que le gusta volver a ver siempre? Volvería a ver la de Queen. Ah, sí, Bohemian Rhapsody. Ruli volvería a ver Bohemian Rhapsody, ahí va. Sí, la de Impostino. Impostino. Ah, porque el cartel era muy bien. Ah, y esa tan muy bien. Ruli, también. Buena película. Bueno. Oye, un montón, al final. Sí, hay que empezar a anotar. Nosotros vamos a cerrar con una que nuestra grafer ve siempre. ¿Ah, sí? Sí, y tiene canción, tiene todo, así que elegimos el videoclip de esta para cerrar. Mirá, The one that I want, Grease para Marianela. Se disfrazó de Olivia Newton en una fiesta de fin de año. Una fronteo, Marianela. Mirá, the one that I want, the one that I want. The one that I want. And I'm losing control. Cause of power you're supplying. It's electrifying. It's electrifying. You better shape up. Cause I need a man. And my heart is set on you. ¡Gracias! ¡Gracias!